no es que puedo afamarse uno solo bueno yo estoy afamando pero lo que estoy afamando yo pero que te afamando la gente bueno y no la mujer pues va a venir a ti esta libre mitcho usted va a venir a ti ya te metiste de vaciar mitcho si me permito va a esas palabras de mantenido como que estas borraditas todos fuimos mantenidos todos los huevos mi viejo tiene ahí sus dos tareas hay cerca de cuatro manzanas yo recuerdo este video no es igual que vos no te dije mantenido hey vaya este todos somos todos fuimos mantenidos ajá ajá si somos mantenidos y de que abate pues mitcho ahí la palabrita es no llores mitcho vetele a la llave chonorri vayan 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 dele un beso nietita porque contentes de el beso ¡Belos! 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 Es que aquel día le salió idiota en hablar. ¡No se lo da! ¡Belos! ¡No! Es que ese empieza. Es que aquel día le salió idiota en hablar. Es que dice que no lo vea porque él le jala el humo. No, no es por eso. No, él le jala los días a alguien. No, se despido los dientes antes de venirse. Ya le vamos a dar un limón así como John Noria que ya ven. No, ya que ahí el pesatillo esta cuatro veces arriba. Réngale, los dedos. Yo voy a beber el humo. ¡Belos! ¡Belos! Dale, pared el contenedor de la humo. ¡Déjame un pedito! ¡Belos! 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 ¡Va! dale beso por primera vez porque despues no lo va a querer yo soy clara y pegada ya me voy ya me voy ya me voy solo puedes ahora tener tu hombro ya esta vaya chonurri y choco y choco y choco la vea la vea la vea la vea venite 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 no no asi no se vale asi no se vale a donde esta la guerrera pues pues si y se la regañaron anoche no con cuanto amor de estilo de estado de whatsapp asi 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 llora si con la barba con la barba te ruño el ojo le ruño el ojo con la barba de guayo con el pivote estas lenta oye oye como van a hacer estos chiles a las peñas en el agua las cortinas y esta es esta en la cocina micho no estas aca? esta 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 aca? se que los pizze fuero es mas de las tira subele toda ropa vaya choco la ropa esta de los calzones a la nobles No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. López Máñez, Mora Talla, saluditos allí muy especiales para el amigo Víctor, saluditos allí para el amigo Juan Pérez y para el Víctor. Hace pocos días que me gustó Víctor también, me dio que vendiera a la hora de todo. Ah no hombre. Él se llama Mardoqueo. Quintero. Mardoqueo, Quintero. Hace como tres días por mes. Messenger. Gracias por ver el video. De Jujutla o de Cajutla. Saluditos a Cajutla y Jujutla. No me acuerdo. Hay que mandar los saludos para Cajutla y para Jujutla. Para los dos lados. Porque hay gente de los míos. Saluditos para todos. De todos lados nos miran. Haz nombre. Los que incurieron. Lo bendicieron. Sí, bendición que me dieron. Gracias a Dios. La placa de Jujutla. Yo soy feliz. Y feliz a la parte de mi amor. Aquí ve. De Chumelo. Y feliz a la parte de mi amor. Y feliz a la parte de mi amor. Y feliz a la parte de mi amor. Porque ya está libre. Ya lo puedo ver su amor. Y feliz a la parte de mi amor. Y esto es lo mío de la cara. Y estoy feliz. Hasta ese divorcio quería oír yo. Divorcio. ¿Tú hicimos divorcio? Sí, divorcio. Maternal. ¿La bendecida quiere pagar? ¿Paternales y paternales? ¿Maternales que no es? Paternales Igual es... ¿Maternales? Pues sí, ya no le van a dar chiches Te van a dar lechitas ¿Maternales? Con los pachitos le van a dar ya Dile la verdad De las pretonas que me voy a dar Señor, lo voy a picar yo a mí y saca el dinero Cuidame aquí como... Así, mira Chimón está yendo yendo acá ¡Frijolito! Este rellito, ve Ve algo Pero papá y amigo Frijolito, zalapeño No Va a quedar pero tan sabroso Pero para mí yo no como ¿Por qué no como? Por eso Me encanta Cuando yo voy a Sanzonati Me siento nervio Le digo Me gusta el nervio Lo queda bien blandito Sí Ajá No parece... Norma ¿Y qué? Ajo ¿No? ¿No? Las dos deditas Me si tiene aquí No 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 Enfócalo Es así pues Tan bonito aquí Sí Sí Guapa Guapa Y hermosa No No quiere No quiere O no tiene Es guapa No Es bien guapa Mira 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 Pero Pero le va a correr No No Ella me hace Porque es bien penosa Es igual a yo No, pero Es igual a yo Es igual a yo Le penosa a ella Ajá Ajá Porque no hace pene aquí O sea, pene No, pero No, pero De donde viene aquí con nosotros ¿Qué? Oye Oye las niñas Oye las niñas No, no 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 Escúchame Están hablando Preguntarle si es de ir a Tres Rajos ¿Vos guayos? 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 No, no No, no No, no No, no No, no No, no Espérase ahí Vamos a terminar Ya Vamos a quitar el silencio ¿Vos guayos? ¿Vos guayos? Bien ¿Y el sol está saliendo? Agua es la hoja Es porque el hombro le cae a uno Abuelo, me déjeme papá, ya cerrando el tribol. Ah, no, un poco muy ceroso que ya llegaron al puesto. Venda, venda, mirá ahí el chile picado, ¿te es jalapeño que lo vas a echar? ¿Limono uno? No, o sea, se va a hacer un chile, un tumbito, ¿no? Voy a cortar los limones yo. Voy a cortar los limones allá en el palo, güey. Más, entonces, ¿qué dio la mano o qué? ¿De dónde vas a agarrar la mano? Acá es cinco, ¿qué? Venda, ¿cuántas cebollas le echamos al... ¿Qué, qué? ¿Diene huello, pues? ¿Una? Si va a ver algo, ¿quiere la niña? ¿Una? ¿Una, una? Ayer le pusimos dos. Dos, cuatro, cinco, seis, siete. Esto es lo licuado aparte para echarle la sopa. A las patas del... Mira, pues, está el mané, trae otra cebolla. ¿Ahora puede traer otra cebolla? ¿Para echarle el chile? Al chile. ¿Ya hubiéramos hecho un chilito de... Dos, trae dos cebollas. Dos cebollas. Este, zanahoria, chile este, un pepino. Mira, qué rico. Y se licúa el limón con el chile. ¿De queso? Un chilito de zanahoria. No, pero es más así, más picadito, así queda más rico. Así. Sí, también. Pero es que la hermana de la... No, de mí, de la normal, este, la hace más... ¿Cómo, William? ¿A usted le gusta? Más picadito. Bien finito. Bien finito. Con cebollín le gusta, William. Sí. No, pero le echa cebolla también se le puede echar cebolla. Hasta esto, J, le puede echar. No, pero no es así, lo va a hacer eso ahí. Pues, este como que yo le voy a volar a usted. No, es que no le va a partir. Así para que le quede, para que... Es que es porque le quede... Es que no le voy a echar cebolla y chile, pues. Es así, ve. Así, ve, para que quede finito, es así, ve. Vaya ahí, está demostrando. Mire, y este, no dejamos cebolla o tomate para hacerlo asado, para hacer el recaudo. Es así, no lo iban a hacer asado. No, pone asado. Vamos a dorar. Ajá, así mismo, así como es. Vaya, son estos, ve. Vaya. Es que William quiere bien finito. Pero en la tabla ve, hijo, para los niños. Pero bien finito, finito, bien. Dele a Mincho, hijo, que trabaje. Vaya, Mincho dice que se va a bajar otra vez. Vaya, le dejan así enteros, por favor. Sí, hombre, asado, hija. Mira atrás, ahí. Bien, el chile toriado, le gusta. Vaya a cortar cebollines ahí en la parcela que tenemos. La parcela. No, y no, allá hay un pedacito, pues. No, pero ahorita que la parcela que tenemos ahí. Bueno, y el chile lo chastiene, pues. Ay, así, chongo. Sí, chongo. Vamos a partir la verdura. Para que, para que sienta sabor. Esta bebé ya, eh. Gran machete que carga. Chumorri. Chumorri, vente, que rato te voy a llevar la navajita, gente. Pero de verdad, tanto que promete. Fíjelo. Oye, con tu lengua va a partir, no estás viendo que le estás ocupando a mi navajita. Sí, sí. Ajá, de verdad. Y a Chumorri le gusta. Mira, pero en el carrito hay un cuchillo. Sí, pero ya está barato. No, muy grande. ¿Dónde va a ser mi chorrito? Dejo. Déjalo ahí a la picha. Déjalo, que lo haga. Téngame la cámara, cara. Voy a buscar un cuchillo. Ahí le da filo de sol. Frescos, están aquí baratos los niños. A dos por el cuarto. A tres por la cora, ahí, ahí. Ah, pero no. Va. Sí, pues, chumorri. Va. No, 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 no. Sí, pues, no, 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 no. No te digo que tiene más ríos en la nube. Así, mire, es un corte fijo, así, ve. Porque así como lo vas haciendo... El filo se le va. Ajá. No es molido lo estás haciendo. Vaya así, como va, ¿verdad? ¡Eso!